La organización RED que atiende a niños migrantes en la frontera sur reconoció que la población local no desea que existan menores migrantes o solicitantes de refugio en las escuelas debido a racismo, xenofobia y discriminación, problemas que están buscando que disminuyan porque buscan tener un impacto que significaría que mayor número de escuelas abran las puertas a los jóvenes que acuden en búsqueda de educación. La coordinadora de proyectos de la Fundación para la Educación de los Refugiados, Sandra Sofía Chong, miembro, dio a conocer que las escuelas deben atender a menores migrantes solicitantes de refugio a pesar de no contar con documentos. Comunicó que hasta ahora han acompañado a niños y adolescentes para que puedan continuar sus estudios en educación básica, en especial menores migrantes de Centroamérica, provenientes de Honduras, Salvador, Guatemala, así como niños de Nicaragua, además ahora también haitianos, así como de otras nacionalidades, oriundos de África. Tenemos a niños y niñas y adolescentes que deseen volver a inscribirse a la escuela, recuperar como los grados escolares que estaban cursando y que puedan continuar con sus vidas aquí en el país acogida y continuar con sus estudios. ¿Cuántos niños se habrán tenido en los recientes, no sé, un año, cuántos se habrán desgraciado? ¿Qué tanto están siendo aceptados? ¿A qué problemas se enfrentan? ¿Y de qué países actualmente? Bueno, la cifra exacta de cuántos niños hemos acompañado no se las podrá dar en este momento, pero, bueno, sobre nacionalidades. Normalmente, tradicionalmente, el tapachilo recibe personas procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, el área que comprende Honduras, El Salvador y Guatemala. También con la crisis de Nicaragua estuvimos acompañando a muchos niños que ingresaron a las escuelas y actualmente estamos acompañando también población haitiana y población de otras nacionalidades, en algunos casos procedentes de África. ¿Cuál es la principal? Explicó que a los extranjeros que salen de sus países es porque está en riesgo su vida. John Miembro manifestó que algunas instituciones educativas en la región solicitan a los menores que cuenten con un tutor, además de algunas escuelas piden la clave única de registro de población CUR, pero eso no se debe de ser una limitante para que puedan inscribirse los menores de edad a la institución educativa de educación básica. ¡Gracias!